Antorcha TV Periodismo Crítico Antorcha TV Los mexicanos organizados en Antorcha tienen derecho a recibir los apoyos que promociona el gobierno federal, así lo indicó el vocero nacional del movimiento antorchista, el ingeniero Homero Aguirre Enríquez. ¿Qué piden? Pues los apoyos que dice ahí la página de la secretaría que existen. Ahí dice que existen apoyos para los que producen maíz. Pues esos producen maíz. Que haya apoyo para los que producen café y lo quieren exportar. Perfecto, vengan esos apoyos. ¿Dónde están? Los queremos ver. Pero no en la tele. Los queremos ver ahí en el campo. Y le agregó que se mantienen cerradas las puertas de las dependencias federales para los antorchistas que piden estos apoyos. Estamos hablando de necesidades que tiene la gente, que es mucha la que está organizada en Antorcha y que es muy representativa de la capa más golpeada por la situación económica en este país. Lo anterior lo dijo en conferencia de prensa al dar a conocer una serie de protestas que comenzarán a nivel nacional. Marcharán semanalmente en cada una de las dependencias federales con sede en la Ciudad de México, con 5.000 agremiados. Iniciando el próximo martes 15 de marzo en las oficinas de la Sedatu. De igual manera, antorchistas acudirán a las delegaciones de cada dependencia en los estados. Cada semana vamos a marchar y vamos a empezar el próximo martes 15 con una manifestación a la Sedatu. ¿Por qué a la Sedatu? ¿Por qué en primer lugar la Sedatu? Porque la Sedatu no solamente no ha acordado con la organización apoyos para este año. No ha entregado los apoyos del año 2015. Estas movilizaciones se deben a que prácticamente están en cero las soluciones que plantea Antorcha. Mencionó el vocero nacional, enfatizando que en la mayoría de los casos no han sido recibidos por funcionarios de estas dependencias. Hay una clara actitud premeditada de no atender a la organización, ni siquiera a nivel diplomático en algunos casos. Es decir, ni siquiera a nivel de recibir a una comisión para por lo menos hacer alguna promesa. Y mucho menos a nivel de resolver las peticiones que plantea la gente que está organizada en Antorcha. Aguirre Enríquez explicó las actitudes que se mantienen hacia esta organización social por parte de las dependencias. Y señaló que son operadas desde la Secretaría de Gobernación. Dijo que al no resolver demandas para el pueblo organizado en Antorcha, tiene el propósito de detener el crecimiento de esta organización social, el cual no se cumplirá. Esto es una actitud calculada y la Secretaría de Gobernación contribuye o probablemente sea la que esté elaborando, orquestando toda esta política, diciéndole a las dependencias no las recibas y yo las voy a recibir cuando quiera. Porque hay una actitud calculada, premeditada de frenar a Antorcha. ¿Con qué razón o con qué propósito? Pues ellos lo sabrán, porque Antorcha ya no la van a frenar así. Lo único que van a provocar es que Antorcha crezca, es que Antorcha se vuelva cada vez más enérgica en sus planteamientos. Falta de vivienda, apoyos para el campo y justicia en el caso de don Manuel Serrano Vallejo, son las principales demandas que se les niegan a atender. Con imágenes de Agustín Nemesio, para Antorcha TV, Jesús Anaya. Y en este contexto, antorchistas de Jalisco hoy realizaron una protesta frente a la delegación de la Sedatu en ese estado, esto para protestar contra el desvío de recursos. Y además, en cada estado realizaron conferencias de prensa para denunciar las actitudes que toma diversas dependencias federales. De esto y más nos platica Eduardo Gómez en la siguiente nota. Ante el bloqueo de varias dependencias federales que retrasan la atención a diversas demandas sociales, afectando a miles de familias humildes, en diferentes puntos del país, el movimiento antorchista anunció que reanudará las acciones de protesta a partir del próximo 15 de marzo. Así como en la Ciudad de México, en diferentes puntos del Estado de la República Mexicana, como Estado de Guanajuato, Chiapas, Baja California, Guerrero, entre otros más, anunciaron que este 15 del mes de marzo, el antorchismo nacional iniciará movilizaciones en diversas secretarías del gobierno federal. A la par, en todo el país habrá concentraciones en las delegaciones estatales para exigir que se incumplan las demandas. El gobierno federal ha venido ignorando de una manera insensible, sistemática también, las peticiones de miles de campesinos, de miles de colonos. Difusiones amplias en las garitas internacionales, en casetas de cobro de todo el país, para que en los sitios turísticos, también en Semana Santa, para dar a conocer esta insensibilidad, esta cerrazón del gobierno federal. Los representantes del antorchismo de cada Estado denunciaron la nula respuesta de las autoridades, por lo que la organización social intensificará sus medidas de protesta hasta lograr que las autoridades atiendan y resuelvan las peticiones de cientos de familias pobres del país. Para Antorcha TV, Eduardo Gómez Y la dirigente aquí en la Ciudad de México, Gloria Brito Nájera, señaló que el gobierno capitalino no da respuesta ni soluciones ante sus demandas. La dirigente del movimiento antorchista en la capital del país, Gloria Brito Nájera, denunció que han tenido poca atención por parte del gobierno de la Ciudad de México para dar solución a problemas de vivienda, educación, entre otros. La atención no las dan a cuenta gotas y no se nos resuelven los problemas que se están planteando. También tenemos una agenda, nos ha atendido en alguna ocasión la secretaria, pero dos ocasiones, y funcionarios menores, pero no vemos avances. Indicó que en este contexto se pretende realizar una manifestación para protestar contra la administración que dirige Miguel Ángel Mancera el próximo martes, 15 de marzo. Tenemos detenidas demandas y compromisos de vivienda, de construcción de vivienda para nuestros grupos de solicitantes. Ahorita tenemos un problema muy fuerte por el que la próxima semana nos vamos a manifestar. El día martes va a coincidir con la manifestación que se va a hacer en Sedatu. Informo por Antorcha TV, Agustín Nemesio. Y ahora trasladándonos hasta el Estado de México, en Toluca se continúan realizando cadenas humanas para exigir solución y justicia al caso de Manuel Serrano Vallejo, que lleva ya impune más de dos años y medio. Una contingente proveniente de las comunidades de Villa Victoria, San José del Rincón y Colón Ocetoluca arribaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para manifestarse a través de una cadena humana para exigir el cuerpo de don Manuel Serrano Vallejo, padre de Marisela Serrano Hernández, diputada federal de sustracción antorchista. En la instancia se congregaron un total de 300 personas, campesinos, comerciantes, transportistas y colonos, quienes seguirán unidos en la lucha en memoria de Serrano Vallejo. Las bajas temperaturas, viento y lluvia en la ciudad no fueron protexto para que exigieran ser escuchados y reclamar el dolor de la pérdida que sigue impune. Manteniendo la línea cultural de Antorcha, se presentaron eventos de música y danza por parte del Grupo Cultural de Texcoco, promoviendo un mensaje de paz mediante el arte y la cultura. Raúl Jerónimo Jacinto, dirigente antorchista de la zona, indicó que se mantendrán realizando manifestaciones pacíficas por medio de cadenas humanas en todo el país para que el gobierno federal tome cartas en el asunto y de un hecho de justicia. En próximos días se realizará una magna manifestación en la capital de la República Mexicana. ¡¿Qué se siente? ¡Antorcha está presente! Colonos del sur de la capital de Puebla se solidarizaron con habitantes de la colonia Zincali, esto ante las constantes amenazas de desalojo que han sufrido. Los habitantes de la colonia Balcones del Sur se solidarizaron con sus vecinos de la colonia Zincali debido a los intentos de desalojo que han sufrido por parte de las autoridades. De la policía pública que hace la autoridad para desalojar a más de mil familias del sur de la capital para favorecer a los empresarios de TV Azteca que andan comprando broncas que ni siquiera son de ellos. La policía está para resguardar a la ciudadanía, no para ir a desalojar gente de sus viviendas. La policía tiene que estar para la seguridad de todos los ciudadanos y no para ir contra colonos que con mucho trabajo. Ahora es cuando deberíamos de estar más unidos como la gran organización que somos, dijo Virginia Ortiz Chávez, habitante de la colonia Balcones del Sur. Somos Antorcha y todas hacemos la unión y la fuerza. Esperemos que con este plantón nos hagan caso. Si no que cada vez que quiere el gobierno mandan a sus granaderos a sacar a nuestros compañeros. Si tuviéramos dinero, tuviéramos una casa como ellos lo tienen, no estaríamos acá. Estamos aquí los que no tenemos y los que tenemos necesidad. Digo que si tuviéramos dinero no estuviéramos acá en esta casa. Sí, entonces les pedimos. Reporto para Antorcha TV, Elizabeth Estrada. Ante el desarrollo en infraestructura deportiva que ya tiene el municipio de Chimalhuacán, fue escogida como sede de la eliminatoria delegacional. De esto y más nos platica Roberto Hernández en la siguiente nota. Después de haber sido sede de la eliminatoria regional de la Olimpiada Estatal 2016, Chimalhuacán fue elegido por la dirección deportiva estatal como sede de la eliminatoria delegacional en la que participaron 12 municipios mexiquenses en voleibol, básquetbol y fútbol con más de 800 atletas. Al principio, después del nuevo proyecto de Chimalhuacán impulsó, se echó a andar y la verdad sí las conozco desde que se iniciaron. Y considero que es una instalación muy apta. Creo que no hay este tipo de instalaciones en otro municipio donde se pueda llevar a cabo esta competencia aquí en la delegación. Con el impulso del Club Deportivo Espartaco, Chimalhuacán fue el municipio que con 380 atletas tuvo más participantes. Además, los organizadores agradecieron el apoyo del gobierno municipal hacia los deportistas locales. En cabeza del día de hoy, nuestra presidenta municipal, la ingeniera Rosalba Pineda Ramírez, pues nos ha brindado ese apoyo, nos ha dado esa continuidad para que los jóvenes se sigan formando en la disciplina deportiva que les agrada, que les gusta. Y pues a nosotros como Chimalhuacán nos permite que puedan participar y puedan desarrollarse en sus disciplinas. Con una destacada participación, Chimalhuacán se perfila como uno de los municipios más competitivos de la Olimpiada Estatal 2016. Y en Huehuetla Hidalgo se revisan vialidades de esto y más, se los platicamos en el siguiente reporte. Un grupo de más de 150 campesinos, encabezados por Mario García Castillo, responsable del trabajo político de Antorcha en el municipio de Huehuetla, realizaron un recorrido junto con el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el fin de revisar las anomalías en la construcción del camino Huehuetla, Juntas Chicas. En la minuta firmada por los representantes de cada comunidad, el líder del movimiento antorchista y el residente se acordó que revisarían y darían un dictamen sobre las observaciones, principalmente sobre la construcción de un drenaje que será insuficiente para soportar la bajada de agua. Ante la problemática, se solicita que sea modificado el proyecto y que se edifique un puente. García Castillo, dijo que es importante que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revise las observaciones. Y si usted se perdió alguna información a lo largo de la semana, aquí le traemos las cinco notas principales. Ante más de 4.000 personas durante una concentración en el municipio de Tecomatlán, Puebla, el ingeniero Aquiles Córdoba Morán, secretario general del movimiento antorchista, señaló la desigualdad en la que vive nuestro país y dijo que la solución para salir de la pobreza que afecta a más de 90 millones de mexicanos es que exista un gobierno verdaderamente del pueblo. La presidenta municipal, Rosalba Pineda Ramírez, encabezó los trabajos del Foro Temático de Consulta Democrática para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal de Chimalhuacán 2016-2018, el cual... Más de cuatro años, conductores de las camionetas pasajeras que brindan servicio de la cabecera municipal de Santo Tomás de los Plátanos a Santa Bárbara y a sus comunidades tramitaron sus concesiones para regularizar sus vehículos, pero hasta el momento no han recibido el título ni las placas correspondientes por parte de las autoridades. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada federal antorchista Edith Villa Trujillo subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar un dictamen que contribuirá a dar un trato igualitario y digno a las mujeres indígenas en México. Se trata de una modificación en la fracción quinta del artículo tercero de la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ante la falta de respuesta a diversas obras y acciones, antorchistas veracruzanos instalaron un plantón por tiempo indefinido en Plaza Lerdo de la capital del estado, esto como medida de presión para que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa libere recursos para la terminación de obras y servicios en distintos puntos de la entidad. Y es un gusto que nos haya acompañado en una semana más en este informativo Antorcha TV. Los continuamos invitando a que nos visite en nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y además visite nuestras distintas redes sociales. Por el gusto de su atención, a nombre de todos los que realizamos Antorcha TV, yo les deseo que tenga buen fin de semana. Antorcha TV Periodismo crítico Antorcha TV Gracias.